que tal querida familia que emoción podernos encontrar hoy darle gracias a dios nuestro padre celestial que nos permite una vez más estar con vida levantarnos hoy poder escuchar su palabra poder ser alimentados con su gracia y saber que en este mundo nunca estamos solos hay un dios que camina con nosotros y que hace historia con nosotros ojalá hoy puedas escribir una página bella de tu historia sabes por qué hoy la puedes escribir porque dios está caminando con ti hoy el evangelio está tomado es san marcos en el capítulo 8 versículo del 34 al 9 versículo 1 saben que me llama la atención hoy en el evangelio que jesús habla de perder la vida por él pero el que pierda la vida por causa de él la va a salvar la va a ganar esto en contradicción con el mundo de valores en el cual hoy vivimos y los valores que la sociedad nos proclama porque hoy se nos habla de la preservación de la vida y todo el mundo está en función de preservar la vida por eso la industria de los comunéticos la industria de las dietas de las cirugías pues están haciendo tanto dinero porque porque hoy día la gente quiere preservar la vida la gente quiere vivir la gente no quiere morir sin embargo jesús habla de perder la vida a causa de él tengamos esto presente cuando el evangelio se escribió muchos cristianos estaban perdiendo la vida están perdiendo la vida a causa de jesús están continuamente enfrentados a la tentación de negar a jesús para salvar sus vidas pero ellos preferían perder sus vidas antes de negar a jesús hoy quizás no vivimos en un mundo donde estamos expuestos al martirio a causa de nuestra fe si bien hay países como corea del norte afganistán irán pakistán china donde mueren muchos cristianos por confesar su fe pero quizás en nuestro entorno en nuestro alrededor a lo mejor no se nos está pidiendo que demos nuestra vida por jesús y que si lo afirmamos a él de pronto nos van a matar no pero si vivimos a veces en un ambiente bastante cristiano por eso la necesidad de que nosotros tengamos esa convicción de jesús en nuestra vida y que no nos dé miedo dar testimonio de jesús estemos donde estemos una vez me contaba una persona me decía padre mario sabe una cosa en mi trabajo siempre que yo voy a comer yo inclino la cabeza para orar y bendecir los alimentos y unas personas noté se estaban burlando de mí y siempre que yo oraba se burlaban de mí y me ha dado vergüenza porque la verdad que me siento intimidada no sé qué hacer y le dije sigo haciendo porque ese es tu testimonio ese es tu testimonio tú tienes fe en jesús no te avergüences de él porque el señor nunca se va a avergonzar de ti no tengas miedo de dar testimonio de jesús si es necesario incluso perder tu vida porque el que la pierda a causa de él la va a ganar estoy acordando de un gran misionero que murió precisamente asesinado por las personas a las cuales estaba tratando de evangelizar y él dijo esta frase muy famosa no es tonto el que pierde aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder ojalá tu vida sea siempre un testimonio de que cristo realmente es tu señor es tu salvador y que es la persona que te da vida te sostiene y te da la salvación que Dios te bendiga ahora y siempre y su gracia te acompaña en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén